Muy buenas tardes compañeros y compañeras. El asunto que se pone a su consideración en este momento corresponde a la valoración de la propuesta que el Ejecutivo Federal hizo respecto del embajador Rubén Alberto Beltrán Guerrero como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante la Federación de Rusia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Armenia y Belarus. Nuestro voto favorable se justifica por la congruencia que siempre ha existido por parte del Congreso para impulsar los nombramientos a favor de los diplomáticos de carrera y el embajador Rubén Alberto Beltrán Guerrero es un embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Con esto se cumplen las exigencias que la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece y las consecuentes credenciales que el país necesita de sus diplomáticos. Los senadores miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa escuchamos el plan de trabajo que nos presentó el embajador y señalamos la pertinencia a las propuestas establecidas por él, debido a que demostró conocimiento pleno de la materia y dominio de los distintos aspectos importantes de la función diplomática. Este será el primer nombramiento que ratifica en materia diplomática este Senado. Consideramos muy importante nuestra participación en Rusia y los países de Armenia y Belarus, porque primero esta embajada ha estado en espera de nuestro nombramiento durante varios meses y segundo porque consideramos la necesidad de tener un embajador que dé gran impulso a las relaciones comerciales, al trabajo diplomático, educativo y cultural y sin dejar a un lado el trabajo con los mexicanos que residen en el exterior. Es también de congratularse que la votación en las Comisiones Unidas fue por unanimidad. Me parece que estamos sentando un gran precedente al tener estos nombramientos por consenso del Senado de la República. Que este sea el primero de muchos pasos, quedemos todos unidos pensando en un México que se proyecte bien y se proyecte siempre unido hacia el exterior. Muchas gracias por su atención.